Tránsito pesado, tareas olvidadas, juntas, cuentas, maestros, irritantes, jefes horrorosos… Lunes. ¡Pero al menos hay speedrun! Cansado de la falta de creatividad que te parece, Titanfall 2 ahora con espadas gigantes, ¿eh? ¡Es hora de traitors! Preferirás estar sentado para ver a Mai Shiranui en The King of Fighters 14, tendrás nuevos motivos para ignorar la luz del sol con esta actualización para Destiny, piérdete en el bosque con Dark Souls 3, defiéndete de los zombies japoneses en Call of Duty Black Ops 3, el nuevo personaje de Paragon está en llamas, el juego de Ghostbusters tiene mejor pinta que la película, pero la película de Ratchet & Clank luce bastante bien. Gears of the Storm da la bienvenida a Tracer y despídete de tu cara con las nuevas ejecuciones para Gears of War 4. A propósito, Cliff Bleszinski está orgulloso de Gears of War 4, aunque él ya no tiene nada que ver. ¡Jugamos Gears of War 4! Muérete de envidia y puedes encontrar nuestras impresiones aquí. Y averigua cómo recibirás tu código para la beta entrando a esta nota. Conoce cómo dejarás de ser un Forever Alone en Mirror's Edge con este diario de desarrollo. Prepara un buen pretexto para faltar al trabajo porque las conferencias de Xbox y Ubisoft en E3 tienen fecha. Otra que ya tiene fecha es la beta cerrada de Mirror's Edge Catalyst. Entra la nota para más. En guerra de consolas, le llovió duro a Xbox en PC, pero Phil Spencer mantuvo su cool. Corre el rumor de que Microsoft anunciará un nuevo Xbox One en E3 y se avecina una importante actualización para la consola, mientras que PlayStation 4 volvió a ser rey de las cajas registradoras en marzo. Nintendo por su parte sigue explotando la mina de oro con Miitomo. Seguimos con números 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 porque Dark Souls 3 ya es el título más rápidamente vendido en Estados Unidos en la historia de Bandai Namco. ¿Aplausos? Quantum Break ya es la mejor propiedad nueva en Xbox One, pero con exclusivas como Rise tampoco había que esforzarse. Regresa a Mortal Kombat X con los brutalities secretos que unos fans encontraron. Si eres fan de Kobe Bryant, la portada de NBA 2K17 te hará llorar. Último día para invertir tu seguro de desempleo en Fallout 4 o Forza Motorsport 6 con Deals With Gold y también hay descuentos de juegos de LEGO en la PlayStation Store. Pero si de plano no te alcanza para nada, llévate gratis, 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 Sunset Overdrive y Saints Row 4 con Games With Gold. Y dejamos lo mejor para el final porque apareció un misterioso mapa que supuestamente pertenece a Red Dead Redemption 2, aunque la verdad podría ser el mapa de Mafia 3 o un dibujo en Paint. En lo random, el final de Star Fox Zero tiene una emotiva sorpresa. Un par de genios le vendieron su propia basura a GameStop. Un juego móvil estuvo involucrado en un mortal accidente. Ahora tu novia podrá llevar a Pikachu literalmente en los calzones. Mewtwo es el monstruo más guapo para los japoneses y este cosplay de Tracer te hará sudar. ¡Listo! Es hora de regresar a la miserable realidad por una semana. Speedrun, permiso de gobernación. N-I-C-H-T-M-A-R-E-R-B-O-R-N Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike y qué mala onda si es el caso. Suscríbete a Level Up y aquí hay muchísimo, muchísimo más contenido. Adiós.